Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita ¡Hey! 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 ¡Hey!